Buenas noches, celebran aquí los novios por ahí, Pedro y Araceli, así que invitamos a Pablo Sánchez y Lisset Ríos. Los aplausos, aplausos que se escuchen fuertes por ahí. Para Pablo Sánchez y Lisset Ríos, aplausos, aplausos fuertes. Ahora invitamos a Arturo Gozano y Diana Ríos. Los aplausos, aplausos fuertes por ahí, para ellos que se escuchen. Fuertes, fuertes aplausos que se escuchen para ellos. En seguida, invitamos a Damián Ríos y Prisita Murillo. Los aplausos, aplausos que se escuchen fuertes por ahí, para ellos. Los aplausos, aplausos que se escuchen. Ahora invitamos a Héctor Villagrán y Claudia Peralta. Los aplausos, aplausos fuertes por ahí, para ellos que se escuchen. Fuertes, para ellos. Fuertes,. Fuertes los aplausos. Ahora lo más inesperado es esta noche, que estamos durante mucho tiempo, muchos años. Vamos a poner un fuerte aplauso por ahí a los novios. Pedro Yelizani Un aplauso Que se escuchen fuertes por ahí para ellos Fuertes Fuertes Un aplauso que se escuchen Ahí viene el mariache Por ahí con los novios Un aplauso que se escuchen fuertes por ahí para ellos Un aplauso que se escuchen fuertes por ahí Un aplauso que se escuchen fuertes por ahí para ellos Un aplauso que se escuchen fuertes por ahí para ellos Pedro y Yelizani Un aplauso Un aplauso fuerte ¡Gracias! 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 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?